Dicen que uno se cura y es verdad. Uno se cura y es verdad. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura y es verdad. Porque el que no se cura y es verdad. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. Porque el que no se cura, se le llevó el diablo. ¡Gracias! 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 Hola mis amores, solo paso por aquí para decirles que quiero que se suscriban al canal de las 5 esquinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!